Hola, buenas, somos Azahara y Beatriz. Vamos a hacer pedazos de artística en el Encuentro Enredarte y vamos a trabajar en cerámica. Sí, vamos a trabajar un poco todo lo que hemos ido reuniendo en las reuniones anteriores, todos esos conceptos y lo vamos a plasmar en cerámica. Yo soy ceramista y, si no, que siendo de Calavera, pues voy a dar un taller de cerámica. La Cerámica de Calavera se nombró Bien Inmaterial de la Humanidad en el 2019. Desde entonces, la técnica de la Cerámica de Calavera es Patrimonio de la Humanidad. Así que lo primero que os invitamos es a sentiros un momento. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os habéis levantado? ¿Cómo os estáis sentando la mañana? ¿Cómo estáis identificándolo? Y ahora, en cuanto vayamos teniendo el barro en la mano, nos vamos a ir transmitiendo ese cómo estamos a través del barro. El amasado que le vamos a dar al barro, que ese amasado se le puede dar desde muchas emociones, desde muchos estados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!